Esto es, momentos divertidos de God Level All Stars España, risas aseguradas, ¿no es una? Es el mejor trato que me han dado como freestylers ¡Vamos! Johnny Beltrán y Lobo Estripario ¡Yo, madafucka! ¡Yo, madafucka! ¡No, no, 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 no! Sigo, bien, bien Última ¡Bien! Está bien, está bien, está bien Ellos cerraban, güey Tener mucha razón, Johnny Un fuerte aplauso para Johnny, que estuvo despierta y atento Es muy bien, Johnny, siempre legal ahí Es el dios Johnny dentro, no viniste a recatar Gracias, Johnny, muchísimas gracias Ok ¡Solta el micrófono! ¡Solta el micrófono! ¡Solta el micrófono! ¡Solta el micrófono! ¡Un fuerte aplauso para Johnny Beltrán y de los que pare, loco ¡A mí nada me quita el micrófono, guacho! ¡Solta el micrófono, guacho! ¡Es el peor jurado, carnal! ¡No son... ¡Papá, chico! ¡A Johnny no le caen! ¡Es moja! ¡Yoks! A la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Réplica! 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 Réplica. Réplica. ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Jutti! ¡Let's go! Terminaba Kaiser, bueno, ok. Entonces arrancarían, arrancan ellos y van a terminar ellos. Absolutamente increíble y además que cuando sí fue, es como que tengo que estar pendiente de cada matiz. ¿Cuál te gustaría que fuera la dupla ganadora? A ver, obviamente, mis amigos son... Ahora, es que me preguntas, ¿quién quieres? Pues, claro, tú sabes lo que quiero, tú sabes lo que quiero, papá. ¿Chutillascone? ¡Eh, oi! ¿Y quién crees que lo gana? ¡Chutillascone, hombre! Por partida doble. ¿Quién creo y quién lo va a ganar? ¡Chutillascone, claro que sí! Por escuchar, ¿qué pasó, Arkano? A ver. Que, no, ahora en serio, desde la objetividad, en serio, lo que os quiero decir a todos es que si yo de verdad fuera a juego, lo que diría es que... ¡Chutillascone, van a ganar! Oye, les saludo a todos ustedes, no viene etiquetar con el hashtag... Ahí tiene la cámara, que está enfrente, mira. Igual yo puedo ver varios, campeón, no pasa nada. Esa vale por una, apúntala. Barras. Ve por todo. Bueno, ya. ¿Está todo listo, no? Mauricio está rapidísimo. Muy bien. Tengo un viejo en alta voz y le pongo un alto a tu voz. ¡Pero no lo entiendes vos! Que tú llegaste por porta y yo por porta, vos! Muy buena, pero la dije yo antes. ¡Oh, no! ¡Rida! Dominic, asesino. Las God Levels son muy divertidas, amigos. Vamos, RC contra RC. RC contra RC. ¿Quién arranca RC? RC versus RC. Dominic. Otro robot. Este lo hice yo. Eres un perdedor. Tengo de ejército a mi host. A mi host, por favor. Ese freestyler. Ese reculso. ¿Sabes qué sentí, misión? Perdí contra Ballester. Hola Madrid. ¿Qué es lo que diga a este niño? No solo es un poco agresivo. Mira, ¿qué dirás de mí? Hoy parece si te llevas el cable. Te llevas el bronce. ¡Uh! ¡Uh! No, era al revés. Era al revés. Era al revés. El bronce es el tercero. ¡Qué pendejo! ¿Qué onda, loco? Todo bien. ¡Qué onda, perry! Siempre lo va a hacer. Así que muchas gracias a todos los que bancan y quieren ver la evolución de estas batallas. Para mí también es un orgullo estar acá. Yo empecé viéndolos a ellos. Trabajando las batallas. De misión, eh, no. Muy bien, muy bien, dice. Ya está. ¡Arriba! Palma. Palma. ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Baila! El mío es un show, boludo. ¡Bailando! ¡Palma! ¡Palma! ¡Dame, dame, dame! ¡Opa! ¡Dame, dame, dame, dame! Pero lo destronó. Qué difícil. Si lo jode también. ¡Tiempo! Vamos a pedir que vengan. Papo. Y Sconef. Vengan acá, por favor. Le acuerdo, Papo y Stubart, bro. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Me confundí. ¡Ale! ¡Tres, dos, uno! Porque te quedas muy monótono. Me quedo. Él te roba la final. ¡No! La plata baila al mono, pero con eso me igualo. Mira con mucho ganado mientras que yo... Me empezó a molestar como los fármacos. Y se te olvidaste la banana. Y de la banana... ¡Únelas con viste! Vamos a sacar... Me sirvió, ¿eh? Momentos divertidos, God Level Star, México. ¿Vemos lo de México? ¡Vamos!